Yo estaba escondido solo pa' bailar Todos mis amigos se fijaban más Pero da igual, es mi pasión No lo puedo evitar Me sentía solo al cantar Todos me miraban sin parar Llegaste tú, con tu color Mi crazy despertó Siento la pasión en mi corazón Que al fin tiene dueño Siento la pasión y esta vez no sueño ¿Por qué has tardado tanto? La, 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 la ¿Por qué has tardado tanto? La, 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 la Cada noche los veo bailar Buscando un momento para disfrutar Te voy a ver, lo voy a hacer Mi crazy despertó Me atreveré y probaré Mi crazy despertó Siento la pasión en mi corazón Que al fin tiene dueño Siento la pasión y esta vez no sueño Sueño, ¿por qué has tardado tanto? La, 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 la ¿Por qué has tardado tanto? La, 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 la Todo es mejor Con tu color Siento la pasión en mi corazón Que al fin tiene dueño Que al fin tiene dueño Siento la pasión y esta vez no sueño Sueño, sueño Porque has tardado tanto La 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 Gracias.